Este, pues un momento complicado, ¿no? Ya son cinco partidos sin ganar, una derrota en casa que duele. Y aquí se lo digo con todo respeto, porque realmente es claro, se ha planteado la posibilidad de dejar al equipo. Mira, antes que nada, buenas noches. Vamos. Lo acabo de comentar con los muchachos, yo ya había hablado el día de la noche con el señor Almaguer. Bueno, por una cuestión personal, ya estaba hablado desde el día de la noche, repito, no es excusa, no me asusta que la gente grite. Porque cuando uno jugaba te gritaban 130 mil en el estadio Azteca, no me va a asustar que 300 o 400, que yo le pido en vez de gritar contra un técnico, en este caso era yo, que apoyen al equipo. El equipo es el que necesita el apoyo. Pero vuelvo al comentario. Ya estaba hablado desde anoche, yo pensaba, inclusive así lo comenté a los jugadores, yo pensaba comentarle que ya le daba la institución. Pensaba que un triunfo, pero, lamentablemente, volvimos a perder. Insisto, yo le agradezco al arquitecto Martínez, a toda su familia, a Sergio, que me dio la oportunidad de venir a trabajar aquí a Cuato. Y, bueno, lamento, lamento, lamento esta situación porque sé que son gente de esfuerzo. Y, bueno, la situación por la que a través del equipo yo soy el culpable, yo soy yo, ya me voy. Digo así de sencillo, ¿no? Y, lamentablemente, se repito, hubiera querido anunciar esto a todos ustedes después de un triunfo. Pero, bueno, el fútbol es así, no me asusta. O sea, me apena porque sé que el arquitecto y su familia, igual Sergio Maguero, que confío en mí, es gente de trabajo, es gente de esfuerzo, es gente de sacrificio, es gente que quiere tener un equipo que ir a Cuato en primera división. Y creo que no le cumplí, y repito, que hay un culpable en este tipo de situaciones, que los jugadores han dado su mejor esfuerzo, y a lo mejor en este caso es que no tuvo la capacidad para sacarle el mejor provecho que yo. Pero, repito, no me voy porque la gente ha sido pedida, todo el style. Me voy porque ya estaba hablado desde ayer, y porque tengo un problema personal en Monterrey, que tengo que solucionar. Así es, el fútbol, usted lo decía, ¿no? Hace poquitos meses, disputando la liguilla, siendo superlídera. Y un equipo como Irapuato, con la exigencia que tiene, con las ambiciones que tiene cinco partidos, pues... Es mucho, es mucho, te repito, aquí soy un culpable, si soy yo. A lo mejor yo no supe sacarle el mejor provecho a este grupo. Y, bueno, espero que la persona a la que le den el apoyo, los directivos, también se lo den los jugadores. Y que... se pueda revertir esto. En sí, yo creo que hay un buen plantel. Y insisto, a lo mejor yo no tuve la capacidad para sacarle el mejor provecho. Pero, bueno, creo que llegamos a la final en el torneo pasado y todo el mundo estaba contento, ¿no? Pero yo estoy consciente que así es el trabajo del técnico. Y, bueno, cuando el equipo está arriba, eres el mejor técnico del mundo, el equipo está abajo, pasa lo que pasó hoy en el estadio, ¿no? Que todo el mundo pide tu cabeza. Entonces, ¿realmente se siente usted el único responsable? Pues en este momento debo considerar que los jugadores están dando su mejor esfuerzo y que a lo mejor yo no los supe sacar un mejor provecho. Entonces, digo, en este caso el hilo no se cortó por lo más delgado, como normalmente se dice, que es la cabeza del técnico. Repito, desde anoche estaba aclarado, estaba hablado. Yo, por un problema personal que tengo en Monterrey, tengo que regresarme. Entonces, pero te digo, si hay culpables debo ser siempre. Es decir, fui tan exitoso cuando llegamos a la final, junto con mi grupo, como tan culpable ahorita como el equipo está en la situación que está. ¿Pero te crees realmente que los jugadores están dando su máximo esfuerzo? Yo creo que sí. Fui futbolista. Siempre he comentado que el futbolista lo menos que debe dar dentro de un terreno de juego es su mejor esfuerzo. Es decir, el jugar bien, mal o regular es relativo y influye en posibilidades. Hay un rival enfrente, no dormiste bien, no descansaste bien. Por ejemplo, hoy a lo mejor puedo ser criticado porque saqué a Diego Alcina de la cancha. Y claro, muchos de ustedes no saben que Diego Alcina ayer estuvo vomitando todo el día. Entonces, digo, desde afuera a veces es muy fácil criticarse sin tener el fondo del problema. Pero te repito, siempre, y si tengo que seguir como técnico en algún otro lado, me voy a morir defendiendo al jugador. Fui jugador, medio tronco a lo mejor, pero jamás dejé de rifármela dentro de un terreno de juego y es lo que uno le puede pedir al futbolista. Y yo siempre he dicho que el jugador entrena para hacer un esfuerzo durante 90 minutos dentro de un terreno de juego. No necesariamente entrenado para jugar bien porque, te repito, incluye N posibilidades para que pueda salir un partido redondo como le salió hoy al Jorge Caminos, que nos ganaron muy bien. ¿Por su obra ex directiva se sintió respaldado? Bueno, sí, 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 inclusive, te repito, la prueba de que se me respaldó no es el hecho de haberme aceptado que yo me tenía que regresar a Monterrey, sino es el hecho de haberme apoyado en el problema que yo tengo personal en Monterrey para que yo me fuera. Y repito, yo espero que la gente diga, ¿cuánto? No se desgaste insultando a un técnico, que se desgaste apoyando al equipo. Porque yo insisto, creo que mucha gente no sabe el sacrificio que es y el dinero que se gasta en tener un equipo de futbol. Yo creo, o sea, a lujo, que el arquitecto junto con toda su familia, junto con el profe Armaguer, hacen un gran esfuerzo por buscar la posibilidad de que Irapuato tenga fútbol de primera división. Entonces, la manera de que Irapuato tenga fútbol de primera división no es nada más de que una persona ponga dinero o una familia ponga dinero para tratar de conseguir los mejores jugadores, sino también que tengan el apoyo de la gente. Perfecto. ¿Se va usted y alguien más del cuerpo técnico o nada más salió usted? Yo voy de solo, me voy solo. Profe, una pregunta antes del partido. ¿El cargo de por qué razones salió? ¿Quién? El cargo, Calucho. O sea... ¿Por qué consideramos que no estaba rindiendo lo que uno está en el pano? Digo, normalmente uno se hace todos los cambios buscando una mejoría dentro de un partido del fútbol. Y te vuelvo a repetir, por eso somos técnicos. O sea, cuando haces un cambio y te sale bien, se que fregó en el técnico. Y no es un cambio y no pasa nada y se va a decir. ¿Para qué lo hago? O sea, pero los cambios normales deshicieron buscando, buscando lógicamente revertir una situación que la estábamos teniendo. ¿Y lo encuentro? ¿En qué sabor de boca se va a tener? Amargo. Amargo. Amargo porque, te repito, sé que el arquitecto y tuve a su familia hacen un gran esfuerzo y un gran sacrificio. Y entonces, bueno, considero que le quedé en deuda. O sea, porque confiaron en mí igual que el profe Almaguer. Y... Los resultados no se dieron como uno hubiera esperado. Gracias.